Muy buen día, estamos a 8 de febrero del año 2012, continuando con la lectura del libro El perfil de un triunfador, escrito por doña Isabel Novoa Pontón y dado a luz en versión video, audio, por Mayra Cepeda. Esto es sobre la vida de don Luis Novoa Naranjo. Nos corresponde leer el capítulo cuarto, los proyectos que no pudo emprender. Gracias Mayra. A raíz del fallecimiento de nuestro padre, tanto en el país como en el extranjero, se le dedicaron artículos diversos. La muerte de quien se afirmaba que era el ecuatoriano más afortunado de su país fue toda una noticia. Y claro está, se hizo una descripción más o menos prolija de sus conquistas como hombre de empresa. Se habló del imperio agroindustrial que había fundado. Algunos de los fragmentos de su vida, de grandes éxitos, salieron a relucir. Al parecer, la vida de Luis Adolfo Novoa Naranjo había sido una sucesión ininterrumpida de triunfos que le llevaron a la cima. Pues bien, esta imagen es incompleta, nada más inexacto. Nuestro padre sufrió también algunos reveses. ¿Acaso su mérito principal estuvo en que los fracasos, en vez de desalentarlo, le infundieron más valor para seguir adelante? No viene al caso de escribirlos, pues estas páginas, en las cuales evoco su memoria, no pretenden presentar por igual luces y sombras. Prefiero destacar lo que su obra de conjunto nos dejó al despedirse. Queda la huella del sacrificio que le significó crear y prevalecer. Cabe hacer hincapié en su gran honestidad, señalada en cierta ocasión que le pregunté si él había quebrado alguna vez. A lo que me contestó, jamás quebré, liquidé, que no es lo mismo, pues pagué hasta el último centavo de mis deudas. Las dos frustraciones que le dejaron un sabor amargo no tienen que ver con sus empresas ni con su vida personal. Desde la cumbre económica a la cual había ascendido, dominando el panorama nacional, prescindía de su interés personal. Estas frustraciones, que consideraba como fracasos en su vida, fueron. Primero, la destrucción de nuestra selva tropical. Y segundo, el deterioro del prestigio internacional, del que antaño gozaba el cacao del Ecuador. Me refería a la visita del doctor Misael Acosta Solís, cuyo proyecto de reforestar el país le pareció digno de la mayor prioridad, pues el patrimonio forestal del Ecuador estaba en trance de desaparecer. Ahora quiero aludir a una entrevista que tuviera con un alto funcionario del Ministerio de Agricultura, ante quien defendió el mencionado proyecto, que aunque personalmente no le interesaba desarrollar como empresario privado, sí consideró que el Estado debía enfrentar. El funcionario creyó, en un principio, viable tal posibilidad. Pero alguien le persuadió de que nada bueno podía esperarse del rey de la empresa privada del Ecuador. Le pareció que, de seguro, había por algún lado un gran negocio en Ciernes. Han pasado los años, y ese plan de grandes dimensiones nacionales no se ha implantado. Unos cuantos minúsculos esfuerzos aislados no resuelven el problema. Penoso fracaso para el país, que mi padre tan intensamente amaba y defendía. La vida no le dio tiempo para imprimir un cambio radical en cuanto a la producción y comercialización del cacao nacional. Le parecía imperdonable que agricultores, industriales y exportadores no hayan hecho lo debido. Y que tan notable producto estuviera perdiendo, poco a poco, la fama que tuvo en otro tiempo. Pero aquella era una tarea que requería muchos años de trabajo. Había que comenzar, según él, por la siembra de semillas selecta y cuidar la huerta como si se tratara de cultivar un jardín. Los productores ecuatorianos se obstinaron en sostener que el cacao no necesitaba riego. Quizá la familia Seminario, que ha mantenido la tradición del cultivo apropiado de sus huertas de cacao, siga en su empeño, nos decía nuestro padre. Y nos contaba que le habían informado que los personeros de esa familia estaban ensayando, por primera vez en el Ecuador, la propagación del cacao por el sistema clonal. Si tuviera treinta años menos, experimentaría en gran escala, decía. Nuestro padre pudo alentar la agroindustria del banano debido, en gran parte, a que el desarrollo de las plantaciones bananeras es precoz. En tanto que levantar una buena huerta de cacao requiere muchos años. De todos modos, agregaba, que aun atendiendo modestamente las viejas plantaciones, con un buen tratamiento posterior a la cosecha, mejoraría la calidad del cacao que actualmente se exporta. El trato que se da en las haciendas a la mazorca recién recogida es imperdonable. Y los exportadores no se comportan mejor. Por lo general, llenan los sacos con un producto que ha perdido gran parte de su aroma y de su color de oro viejo. También le parecía imperdonable que no se hubiera montado una gran industria chocolatera con la materia prima, privilegiada, de que disponíamos. Los elaborados más finos nos vienen importados desde Europa. No dejó de hacer algunos ensayos en pequeña escala, pero no pudo disponer del tiempo necesario para iniciar en grande una manera ejemplar de convertir a la anémica producción de cacao en una poderosa agroindustria capaz de competir con la agroindustria bananera. Corresponde a los jóvenes empresarios del Ecuador poner manos a la obra. La del cacao, pensaba mi padre, debe ser una agroindustria poderosa. Nuevas generaciones con conceptos renovados podrían trabajar en el país, en sus aspectos agrícola y económico, lo que tanto se necesita para progresar. Él ya había hecho su parte. Muchas gracias Mayra. Hemos terminado la página 152. Nuestra próxima edición tomará lo que no quiso hacer. Esperemos que esto sirva a los novatos.